Ok, empecemos con esto. Bueno, mi 2014 empezó el 9 de abril, subiendo mi primer video con capturadora. Y yo creo que desde ahí marcó como una etapa para mí, porque salí de demasiados apuros que tenía y me relajaba exageradamente. Todavía recuerdo el primer montaje en Ghost que hice, wow. Creo que ha sido el montaje más visto y esa canción que puse, la verdad, me marcó a mí. Luego también puse un poco de mi vida personal y les encantó. En todo este año, las visualizaciones parecían una montaña rosa y también eso me afectaba, ¿saben? Lo bueno, lo bueno era eso. Que simplemente no me daba por vencido y me ayudaban demasiado mis amigos a hacer videos. Como no olvidar esas partidas en las que nos pasábamos alrededor de que eran 5 horas intentando sacar un video porque nos matábamos y nos matábamos. Y cuando nos salían, nos matábamos. ¡Se lo juro, salte, salte! También conocí este año personas geniales y créanme, todo esto no sería posible sin ustedes. Sin cada uno de mis suscriptores, sé que algunos ni siquiera están activos, pero en verdad me han hecho mucho este 2014. 62 suscriptores, 298 y el próximo año seremos más. Así que bueno, espero que les haya gustado. Like por it, suscríbanse. Yo soy Carlos, desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Si les daño, no. Adiós.